Eby Machinkum, yeah, tu nuevo amanecer, alias, pensando que hacer, a quien chingos joder, esperando al fin del mundo, camino yo sin rumbo, me encuentro ahora, perdón por la demora, ok, esperaba que el ram me consolara, me controlara, después del tema, he vuelto, la verdad no me arrepiento, de lo que, he dicho, me ves como un bicho, raro, pero sabes que no te zamparo, ahora el despertar del tío, ese es mi lado vulgar, la verdad es que ahora, este es mi lado oscuro, la verdad, ahora, esperando el susurro de mi demonio interno, volveré al infierno, en vida, solamente viendo tus mentiras, piensas que, volveré contigo, pero no, y ya no, esto se acabó, tú te largas de mi lado, el corazón es destrozado, me lo he arrancado, y se quedó en aquel lugar, aquel lugar en el que conocí, aquel lugar en el que te perdí, la verdad, puedes largarte y mira la realidad, yeah, 2011, alias, puedes lacarte, un nuevo amanecer, yeah, mira, piensas que, sin ti no soy nadie, pero, mírame, voy avanzando poco a poco, yeah.